El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 8 de Enero, Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio.